Bolívar está con Chávez dialogando con Jesús Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús ¡De pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez lo hizo con sus manos Construyamos socialismo en diálogo bolivariano Pueblo de amor, en revolución Y un gobierno soberano en diálogo bolivariano Diálogo bolivariano Esta cancha que es la número 23, compañero presidente del programa que comenzamos el año pasado A través de Petales, será otro Betis que ahora se ha sumado a esa gran convocatoria por la vida y por la paz que usted ha hecho Esta es una cancha por la paz, una cancha que lucharon los muchachos de aquí Que incluso en esa lucha tuvieron que enfrentar a grupos violentos Y lamentablemente murió uno de los compañeros en la lucha por la recuperación de esta cancha Pero hoy está una cancha para la vida, para la paz Producto de la lucha de la comunidad organizada y especialmente de los jóvenes del Bar del Nazareno Aquí está nuestro compañero, por ahí también estaba compañero Miki de Panteras de Miranda Que estaba dando la clínica de basquetbol a los niños y las niñas La cultura con corazón adentro de los compañeros cubanos y cubanas Es todo un gran esfuerzo bonito que estamos haciendo, compañero presidente Y le damos el pase para escucharlo desde allá Bueno, buenas tardes queridos compañeros aquí Desde el estado Lara y con el estado Lara Con el occidente del país Un saludo al barrio del Nazareno A todos Betare, al municipio Sucre Al estado Miranda Bueno, querido compañero Vicepresidente político, canciller Y protector del pueblo de Miranda Ahí está, mire, nosotros llegamos Como dice Elías, casi en la madrugada Aterrizamos a las 11 de la noche Y inmediatamente, ahí está ¿Cuándo un canciller iba a estar en un barrio Trabajando por la paz, la educación, la cultura y la vida? Digan ustedes, ¿cuándo ustedes han visto eso? Nunca, jamás Así que una vez que llegamos aquí Vimos que estabas allí activado Elías Y yo pedí que empezáramos la jornada de trabajo Bueno, compartiendo con el barrio del Nazareno Toda la jornada de activación de la cancha por la paz y la vida Ahí saludo a los compañeros del otro Beta ¿Cuánto hemos aprendido de ellos? Del otro Beta Nos han dado grandes lecciones Humanas Humanas En el campo espiritual Bueno, como ustedes saben Venimos llegando de una gira europea Ahora más tarde en la noche Vamos a hacer un consejo de ministros Para hacer una evaluación Y vamos a explicarle al país Todo lo que fueron los logros El aprendizaje Y todo el beneficio para nuestra patria De esta gira relámpago Profunda Y tan beneficiosa En cuatro días Hay que verle la cara a lo que son Cuatro días Exactamente cuatro días Nos fuimos el sábado A las once de la noche Y regresamos el miércoles A las once de la noche En esos cuatro días Bueno, estuvimos en Roma Recibiendo el reconocimiento De la FAO De las Naciones Unidas Como a Venezuela Como el país que más Ha hecho en la lucha contra el hambre En el mundo En el mundo Ah, salieron los fascistas Los fascistas salieron Echando humo, ¿verdad? Como desesperados Como locos salieron Y luego El lunes Tuvimos una Reunión Muy buena Profunda Que explicaremos ahora Más tarde en la noche Con El primer papa Suramericano De la historia De la iglesia católica Nuestro papa Francisco Y me Bendijo este Cristo Que nos Que nos protegerá Nos ha protegido Nos protege Y nos protegerá Le pedí que me lo bendijera Para yo cargarlo Todos los días De la vida Es el Cristo Que protegió A nuestro comandante El Cristo De San Benito Se llama Yo no sabía Que era de San Benito Y bueno Le traje bendiciones Al pueblo de Venezuela De este papa noble Humilde Francisco Un suramericano Igual que tú Igual que él Hijo de obrero De un obrero ferroviario Y de una ama de casa Arriba la clase obrera Exactamente Y fíjense que Estamos llegando Elías Jagua Milano Pónmelo en pantalla Ahí Elías Jagua Yo quiero Felicitar Porque Todo esto Además de la visita La reunión Con el presidente De Italia Aprovechando Estábamos en Roma Fuimos a la FAO Al papa Fuimos Tuvimos reunión Con el presidente Napolitano Fuimos a la tumba De Antonio Granchi A regar Con agua bendita De Venezuela El árbol frondoso Que está en su tumba Antonio Granchi Un santo comunista Antonio Granchi Si ustedes estudian La vida De Antonio Granchi Él se inmoló En vida Por la clase Por la clase Obrera Y la felicidad De la humanidad Y desde la cárcel Lo mató El fascismo De Benito Mussolini Lo asesinó Lo metió Tras las rejas Y lo asesinó A Antonio Granchi El gran teórico Del marxismo mundial Del socialismo Humanista De Italia Para el mundo Gran italiano También Y bueno Ayer estuvimos A esta hora Exactamente A esta hora Estábamos reunidos Con el presidente Hollande Presidente De la república Francesa Estábamos en Francia En una reunión Extraordinaria Y de allí Para acá Vinimos a la parroquia Tamaca Aquí en el norte De Barquisimeto Gobierno De eficiencia En la calle Gobierno Adentro Adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adelante Y vamos para adentro Ah Ahora es que Vamos para adelante Yo quiero saludar Al comandante Reyes Reyes Gran compañero Revolucionario Comandante Revolucionario A Ricardo Molina A la compañera Isis Ochoa Jefa de Occidente Por el tremendo esfuerzo Que hizo En esta jornada Al ministro Jaime Neltrudy Que llegó también En la gira Con nosotros Ministro de Transporte Terrestre A todos los ministros Ministras Presentes A la primera Combatiente Silvia Flores A los compañeros Trabajadores Trabajadoras Clase Obrera Dirigentes Bueno A todos y todas Un gran abrazo Queridos compañeros Vamos a conversar Un rato con Elías Pendiente el pase Con Jorge Arriaza Compañero vicepresidente Jorge Arriaza Que está en el estado Falcón Con nuestra gobernadora Estela Lugo Que se encontraba En Portugal También Firmando un conjunto De acuerdos Para traer Desarrollo industrial Al estado Falcón Como parte Del gobierno Gobierno de calle En este caso Gobierno de calle Internacional Es un solo gobierno Gobierno revolucionario Vamos a estar pendientes Elías Querido camarada Como marcha Corpo Miranda Como marchan los planes Que aprobamos Toda la cantidad De recursos Para Construir Canchas de paz Para el tema Del agua La vialidad Para el tema Del metro Como marcha Corpo Miranda Aprovechando que estamos En el occidente Del país Y que tú estás Activado En el estado Que te toca Proteger El estado Abandonado De Miranda Bueno Yo quisiera Que compartieras Eso Y además Yo quiero saludar Al Potro Álvarez Bueno Béisbolista Venezolano En grandes ligas Cantante Hombre del pueblo Que no sale De los barrios Se la pasa allí Barrio adentro Con las comunidades Con la juventud Y como le estaban Pidiendo una canción Después De tu intervención Elía De repente Pudiera cantarnos algo El Potro Álvarez Adelante Elía Gracias Compañero presidente Un saludo Aquí del barrio El Nazareno Para el presidente Obrero Chavista Nicolás Maduro Chávez vive La lucha sigue Chávez vive La lucha sigue Chávez vive La lucha sigue Bueno presidente Mire La revolución Es el cambio Eso que usted decía Que un canciller O un vicepresidente O un presidente Como está usted Ande en los barrios Después que venimos De tener reuniones De Estado Importantes Para Venezuela Para nuestro desarrollo Después de usted Haber recibido Ese bonito mensaje Del Papa Para nuestro pueblo A favor de los pobres A favor de la juventud Como es el espíritu Que anima La revolución Que el comandante Chávez Nos dejó en marcha No nos queda concluir Que la revolución Es el cambio Y todo esto Que está pasando Todo esto Que está cambiando En Venezuela Es producto De la revolución Que nos dejó El comandante Hugo Chávez Y mire este En este pequeño espacio Una cancha La organización De los jóvenes De los consejos comunales Del movimiento Petales Será otro beta Recuperaron la cancha Una lucha Contra los grupos violentos Los grupos criminales Y se impuso La juventud La juventud Que quiere la vida La juventud Que quiere la paz Y recuperaron su cancha Y con los recursos Del movimiento Por la vida Y por la paz Ya la han levantado Tienen su clínica De básquet Con un jugador De la liga profesional Que es del barrio El Nazareno Y se ha venido aquí A enseñar A sus jóvenes A sus vecinos La misión Cultura Corazón Adentro Organizando a las niñas Para el baile Para la danza Y bueno Aquí está Willy Que es uno de los Que luchó Por esta cancha Yo quiero darle un minuto La palabra Pero también está Otro joven Militar patriota Al teniente Torrado Que está En patria segura Protegiendo La vida del pueblo Los dos grandes programas En el marco De la gran misión A toda vida Venezuela El ejercicio De la autoridad Democrática Nuestra fuerza armada Que ahora viene A proteger La vida del pueblo Y no a obedecer Órdenes Inhumanas Como aquel 27 de febrero Si no vienen ahora A proteger Junto con los consejos Comunales La vida del pueblo Junto con nuestra Juventud Civil Militar Es el legado De Chávez Cuando uno ve esto Chávez vive Presidente Nicolás Maduro La fuerza De la juventud Militar Civil De los barrios Unida Para la vida Por la vida Por la paz Y bueno Corpo Miranda Ya abrió Las 23 obras Que usted aprobó Están en marcha Y mucho más allá Estamos haciendo Milagros Trabajando con los consejos Comunales De limpieza En las principales Calles Avenida Ante la ausencia Usted sabe que aquí Tanto en este municipio Como en la gobernación Lo que impera Es la vagancia Pero frente a eso La cultura Del trabajo Del pueblo De la juventud Y del gobierno Bolivariana Voy a darle un minuto La palabra a Willy Para que Nos cuente La experiencia De la lucha Por esta cancha Por la vida Y por la paz Y luego bueno El potro Y le damos el pase Nuevamente Compañero presidente Bueno sí Buenas tardes Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Como usted lo dice Pues presidente Aquí estamos Los jóvenes Los jóvenes Excluidos del barrio Gracias a este movimiento Por la vida Y por la paz Ya hemos dejado Ser excluidos Y ahora queremos Ejercer La vida La vida bonita Y como usted lo dijo Nunca Nunca se había visto Un canciller de la república En un barrio Pues como este Este Primera vez De la historia Aquí en Acereno Que llega un canciller De la república Aquí Y eso solamente Se logra en revolución Solamente en el socialismo Que se logra eso Presidente Y gracias a esa revolución A ese legado Que usted está ejerciendo Hoy De nuestro presidente Supremo comandante Hugo Chávez Bueno nosotros Estamos agradecidos Pues Porque A pesar de la violencia Lo que implementa La violencia La falta De seguridad Que había En el estado Miranda Este Nosotros luchamos Pues Luchamos por este Por este objetivo De lograr De lograr recuperar Esta cancha Y solamente Recuperarla No solamente recuperarla Sino activarla Pues Que los chamos Se activen En el deporte En la cultura Este El consejo comunal Activando a los chamos ¿Me entiendes? Entonces Eso Eso son parte De todo lo que hemos venido creando Gracias al movimiento El otro beta Que ha ejercido Una gran labor En los barrios Y cosas como Movimiento así De la paz El movimiento del otro beta Nosotros queremos seguir Que esas cosas sigan sucediendo En nuestra comunidad Después Porque gracias a eso Los jóvenes Hemos sido recatados De la delincuencia Hemos sido Apartados del ocio Y queremos seguir continuando Con esta lucha Gracias presidente Gracias Potro Algo que comentarnos Gracias Saludos presidente Desde aquí Desde la comunidad De Petare Fíjense presidente Agradecido con El canciller Elías Agua Protector de Miranda Quien Nos brinda Todo el apoyo De trabajar En conjunto Para llevarle soluciones A nuestros jóvenes Tener nosotros En el marco Del movimiento Por la paz y la vida Presidido Y encabezado Por nuestra primera Combatiente Silia Flores Que le mando un saludo Nuestra primera Almiranta Carmen Melende De la mano De estas dos Grandes mujeres Estamos llevando No solamente Los recursos Materiales A cada joven A cada espacio Público Sino que Estamos llevando El conocimiento La preparación La manera Importante Como nosotros Podemos Desde cada punto Estratégico Apoyar a la juventud Que tenga Como primera opción Un artículo deportivo Una cancha En óptimas condiciones Y no la droga O un arma Entonces En función de esto Señor presidente Contento Ver a tantos niños Que se están incorporando A tantas actividades Culturales Deportivas Y que Es simple Un espacio Ocupado Un espacio Público Ocupado Señor presidente Por la comunidad Es un espacio Más seguro Ya basta El miedo Vamos nosotros Como consejo Comunal Aquí veo El consejo Comunal Del nazareno Que hace acto De presencia Agradecido Con el otro Beta Jóvenes que nos llaman Y nos permiten Compartir con ellos Camara de Lías Compartir En función Al bienestar De cada uno De nuestros jóvenes El futuro De Venezuela Chávez vive Y la lucha sigue Adelante Presidente Chávez vive La lucha sigue Gracias Compañero y camarada Elías Agua Y bueno El compañero Potro Álvarez Que efectivamente Está incorporado En el movimiento Por la paz Y la vida Recorriendo Trabajando Todo el municipio Sucre El estado Miranda Bueno Bueno Que ustedes vean Como es una juventud Dedicada al deporte En el caso Del potro Béisbolista Grandes ligas Del máximo nivel Del béisbol Artista Bueno Canta Ustedes la han visto Cantando ¿Verdad? No quiso cantar Ahora Bailador Cantante Y se fue Incorporando A la revolución Poco a poco Lo han atacado Desde hace varios años Para acá Bueno Porque él quiso Apoyar al comandante Chávez Ah no Pero el fascismo Le cayó encima Cuando él fue a votar El 14 de abril Ahorita Él votó En un centro Electoral Donde votan Algunos de los jefes Fascistas De la derecha amarilla Algunos de los jefes Fascistas Esto Que tienen cara De yo no fui Ustedes saben Más peligroso Un yo no fui Que un malvado Abierto Que sale Ustedes se acuerdan De Carlos Ortega De Carmona Estanga No seas mentira O sea tú no te acuerdas Porque pusiste la cara Bueno Esos son malvados Abiertos Son Perversos Sin cálculo Se lanzan Paro general Vamos a la calle Hay que derrocar Al tirano Decían ellos Bueno Decían lo que querían Ahora Estos hacen lo mismo Sabotean la economía Son fascistas Mandaron a matar A la gente El 15 16 de abril Pero con su carita De yo no fui Esto es importante Decirlo Ponen su cara De yo no fui Su sonrisa Y si te voltea Te clavan la puñalada Y te la bailan Por dentro Y te revientan Por dentro Son así Son como las mafias Son como las mafias Entonces fíjense ustedes Un grupo de De estos jefes fascistas Vota en el mismo centro electoral Del Potro Potro Álvarez ha votado ahí Muchas veces Muchos años ¿Ah? Ah, pero entonces Ah, porque está con Chávez Lo agredieron Lo empujaron Lo insultaron Lo persiguieron Para que no votara Él fue y votó Y después salió con su cara ¿Ah? El Potro Álvarez Tira las manos ¿Verdad? Y lo provocaron De repente Si él viene Lanza Izquierda Derecha Izquierda Entonces sale él Como el violento ¿Verdad? Sale él Como el violento Ah Como pasó con aquel diputado ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Cómo pasó? Provocando Insultando Lanzando gas paralizante Escupiendo a los diputados nuestros Y de repente vino uno Y se desasperó Y hizo lo que no debió haber hecho Tiró izquierda Derecha e izquierda Pues No debió haberlo hecho Hay veces que hay que aguantarse Porque El fascismo es así Ellos provocan Y después Salen a decir Que los culpables son El pueblo Así que Ahí está el Potro Ejemplo de la juventud Que lucha Que trabaja Y yo quiero hacerle un reconocimiento Por eso Porque es un muchacho Que vino Bueno, imagínese un muchacho Que viene de ese mundo El béisbol La farándula Y bueno Quiere a Chávez Ama a Chávez Se incorpora Y de repente empieza un ataque Contra él Contra su familia Donde vive Por Twitter No es fácil Eso lo que ha hecho es Llevarlo a ratificar A ratificar sus valores Y su decisión De hacerse un revolucionario Como se ha ido Constituyendo Y construyendo Este muchacho Lo quiero poner Como ejemplo De estas luchas De estas luchas Bueno Vamos nosotros a darle Sin soltar el pase En el Estado Miranda Para que ustedes vayan viendo Pueden seguir jugando Vázquez Futbolito Todo lo que quieran Sigan en su actividad ya Pero no los vamos a soltar Elías Continúa tu actividad Mientras yo le doy el pase A el querido compañero Fíjense ustedes Toda una generación De dirigentes Chavistas jóvenes ¿Ah? Todos nosotros Formados por quién Por Hugo Chávez Formados en la ética Chavista Que es la ética De la honestidad La ética de la honestidad Del trabajo por la patria De abandonarlo todo Por la patria ¿Ah? Si algo nos dejó Chávez Fue una ética Una moral De trabajo De honestidad De entrega por la patria Yo en este marco Antes de darle el pase A Jorge Aunque lo pueden colocar allí En la pantalla Jorge El día de ayer En esta jornada Yo llamaría Cruzada anticorrupción Que yo he decidido Junto a todo mi equipo De gobierno Y el Estado Venezolano Emprender Con toda mi fuerza Veníamos a Yo les dije a usted Antes de salir A ver al Papa Tenemos un pez gordo Tenemos un pez gordo Listo Un bandido Un corrupto Un ladrón Lo tenemos listo Y ayer lo capturamos Con las manos En la masa El jefe del CENIAT En la Guaira Jefe del CENIAT En la Guaira Capturado con toda su banda Lo capturamos con Algo más de 4 millones De bolívares en efectivo Allanamos un apartamento Que tenía en un lugar Del este de Caracas Un apartamento lujoso Lleno de bolívares Donde hacía los negocios El bandido este Capturado infragante Él y sus cómplices Yo quiero felicitar A José David Cabello Superintendente del CENIAT Que personalmente Junto al jefe de la SEBIM Nuestro ministro Rodríguez Torres Personalmente Estuvieron Detrás de la pista De este bandido Y ellos Formaron parte De la operación Para capturarlo Fíjense ustedes Yo estoy anunciando Un combate Contra la corrupción Y este bandido Andaba Por la libre Ah Por la libre Andaba el bandido este Él personalmente Cobrando la mascada ¿Ustedes creen Que nosotros Podemos ir Hacia el socialismo Bolivariano Cristiano Chavista Con gente Corrupta Como esta Yo llamo Al pueblo Apoyarme En toda la lucha Contra la corrupción A todo el pueblo De Venezuela A todos los dirigentes Revolucionarios Chavistas A la gente honesta Más allá del chavismo Inclusive A la gente honesta Donde pueda estar Ellos ven Que estamos combatiendo Yo felicito El compañero Eduardo Samán Que nombré Jefe de Indepave Porque ha iniciado Hoy jueves Hoy ha iniciado El proceso De reestructuración Completa De Indepave Como parte De la lucha Contra la corrupción Y para la protección Del pueblo De Venezuela Mira Vamos con todo Yo sé que Algunos subestiman Esta lucha Algunos lo están subestimando Bueno Está bien Mejor Subestímala Para agarrarlos Con las manos De la masa Vamos con todo Así es Pero yo pido Al pueblo venezolano Que vayamos Todos Con todo Con todo Aquí no se trata De iniciar Una cacería De brujas No Se trata Desde la ética Chavista Desde la entrega Total Que hizo nuestro Comandante De su vida Por darnos Patria Ustedes saben Que el comandante Chávez murió Pobre Sin ningún Tipo de propiedad Ni una casa Ni un carro Nada tenía El comandante Chávez Y la pensión Y la pensión Que ganaba Nadaba En becas Ustedes sabían eso Y la burguesía Lo vilipendiaba Todos los días Le decía Un voto De pobreza Un voto De pobreza Hizo De pobreza Cristiana Hizo El comandante Chávez Con su vida Y si el comandante Chávez Nos dejó Esa ética De vida Como debe ser Nuestra vida Entregada Al pueblo Bueno Nosotros tenemos Que cuidarnos En el caso Mío Yo tengo Que cuidarme Tengo que tener Un conjunto De compañeros Que me cuiden Tengo que tener Cuidado Como me muevo De un sitio A otro Pero Más allá De eso La vida Nuestra Tiene que ser Una vida De humildad 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 Un voto De humildad Y si esa es La ética Que nos dejó El comandante Chávez Como herencia Para construir Una nueva sociedad ¿Cómo puede ser Que gente Que se le da Toda la responsabilidad Sale con esto Por ahí salió La ex jefa De Indepavi Yo quiero salir A paso Porque ella salió Como gallita De pelea ¿Ah? Yo no puedo Juzgarla Ella está En una investigación Yo no me voy A pronunciar Sobre la investigación En relación A ella Pero ella Es responsable Directa De que en sus narices Estaban robando Todos los jefes Indepavi En todos lados Tiene responsabilidad Política Por lo menos Ahora va a salir Ah Ya empezó El enemigo A convertirla En héroe Primera plan En todos lados Ayer le dedicaron El noticiero De varios noticieros Cinco minutos Con una sonrisa Ya a proyectarla Ah Yo no la juzgo No Yo no estoy Aquí para juzgar A nadie Pero tiene algún Tipo de responsabilidad Debería tener Humildad Debería tener Humildad Y reconocer Que subordinados Suyos De su entera Confianza Fueron capturados Con las manos En la masa Podrida De la plata Que se robaban A costa Del pueblo Venezolano Porque Indepavi ¿Cuál es el objetivo Indepavi? Proteger al pueblo Ah De la especulación Del robo A no ellos Le cobraban A los especuladores Si le pagaban Grandes sumas Los que han sido Capturados Por lo menos Que está comprobado Ellos dejaban Que allí pusieran El precio Que le diera La gana Al dueño De ese Establecimiento Si no le pagaban Cerraban El restablecimiento Y declaraban Estamos combatiendo La especulación ¿Cómo se llama eso? Hipocresía Corrupción Manipulación Traición Al pueblo Traición Toda Corrupción Es Contrarrevolucionaria Toda Corrupción Es capitalista Antisocialista Antichavista Así se vista De rojo El corrupto Es un Antichavista Es un Contrarrevolucionario Así que Yo quería Anunciar esto Estimulando Al pueblo Venezolano A que sigamos En el trabajo Compañero Sigamos En el trabajo Ah Pero esa No es la única Corrupción Que hay Ustedes Ven al diputado Este De la derecha Amarilla Del estado Aragua Bueno Él no me respondió A la derecha Amarilla Guarda silencio Ah Pedro La derecha Amarilla Guarda silencio Yo tengo Silencio Cómplice Yo tengo Elementos La derecha Amarilla Guarda silencio Frente a un Diputado ¿Cuánto gana Un diputado 6.000 bolívares 6.000 bolívares Digamos Un sueldo Medio ¿Verdad? ¿Ah? ¿Quién gana Aquí 6.000 bolívares? Levanten la mano ¿Quién gana 5.000? ¿Quién gana 4.000? 2.000 Cero ¿Cuánto gana Los obreros? ¿Cuánto gana Tu mensual? ¿Cuánto te rondea? 2.700 Bueno Los diputados Con eso Allá ganas 4.000 Bueno Los diputados Con eso que ganan Se mueven Por todo el país ¿No? Y Jamás pudiera Por ejemplo Un diputado honesto Tener publicidad En las televisoras ¿Cuánto cuesta? Solamente una cuña ¿Le valdría? Creo que el sueldo del mes O cuñas en toda la radio O Publicidad aquí Yo se las puedo mostrar No se las voy a mostrar Porque No le voy a hacer propaganda A ese señorito Corrupto de la derecha ¿Cuánto cuesta Tener fija En una Página web Muy prestigiosa Es de la derecha La página La voy a nombrar Es de la derecha Noticias 24 Tener fija Una propaganda allí Averigua cuánto cuesta Eso debe costar Más o menos Una platica Y ese señor ¿De dónde saca plata? Ah De los cheques Que le da la burguesía Está prohibido Expresamente Que un diputado Reciba Ingresos Fuera De su actividad Como Diputado exclusivo La constitución Así lo establece Ya por allí Ese diputado Debería tener Varios meses Tras la reja Es mi opinión Personal Ciertamente Yo no puedo Emitir opiniones Personales Yo soy jefe De estado Porque ustedes Me eligieron Presidente de la república El 14 de abril Por mandato Del comandante Chávez Entonces lo digo Como jefe De estado Si es verdad Yo no puedo Desprenderme Jamás De mi condición De presidente Y jefe de estado En mi opinión Como jefe de estado Es evidente A la luz De la constitución Y las leyes Que ese diputado De la burguesía amarilla Tiene una forma De vida Muy Pero muy Por encima De sus ingresos En su dedicación Exclusiva Constitucional Como diputado Eso es evidente Ah La burguesía amarilla Calla Y aparecen Todos abrazaditos Con él Y es un perseguido Político Ah Corrupto Es corrupto Esa es la vieja Fórmula Bueno Como hicieron Con la jueza A FUNI Yo se lo dije A una gente Después revelaré A quien se lo dije En este viaje Se lo dije Esa señora Lo que hizo Fue muy grave Dejó en libertad A una persona Que estaba Bajo juicio Por lavado De dinero Dinero Proviniente De la droga Muchísimo dinero Por estafa Lo agarró Lo metió En su oficina Lo sacó Protegido Lo montó En un carro Y lo soltó En libertad De manera ilegal Si eso lo hace Un juez Es doblemente Culpable Porque el juez Está para proteger A la sociedad Con las leyes De los bandidos De los que roban De los más De este tipo De estafadores De estafadores Y ladrones ¿Verdad? Entonces la derecha Nacional e internacional La convirtió En la héroe Y líder Paladín De la honestidad ¿Ah? ¿Dónde queda La ética política? ¿Dónde queda La ética política? Corrupto Es corrupto Sea de derecha De izquierda Del centro Del norte Del sur Del este Del oeste Si es una juez Que hace esto Es doblemente Corrupta Si es Alguien Que se dice Chavista Y hace Lo que hizo Este tipo De indepave Es triplemente Corrupto Porque es traidor Corrupto Y contrarrevolucionario Y si es El diputado Del estado Aragua De la burguesía Amarilla Del partido Fascista También es Doblemente Corrupto Además Él aparece Él dice Ahora Yo tengo Grandes influencias En el estado Lo dice Yo sé Que lo dice Él sabe Que lo dice Él sabe Que yo sé ¿Va? Lo dice Que él tiene Grandes influencias Y que él va a ser Declarado Inocente Y seguramente Le pondrán Una condecoración ¿Verdad? En la llamada MUT Le pondrá La condecoración Al ejemplo De la MUT ¿Cómo debe ser Un político De la MUT? Debe ser Como el diputado Corrupto Amarillo Del estado Aragua Me imagino Debe ser la condecoración Que le van a poner Bueno Alerta Pueblo Yo llamo A todo el pueblo A todo A todo el pueblo A un combate Por construir Una ética Política Para un nuevo Siglo 21 De la democracia Venezolana Y no dudo En decir Construir La ética Chavista La ética De Chávez Para la política Y para el poder Esa es la ética Que necesitamos Hombres y mujeres De la patria Vamos con la ética Chavista A construir Un mundo mejor Un mundo mejor Camarada Un mundo mejor Bueno Vamos a darle El pase Al camarada Jorge Arriaza Gobierno De calle Allá se encuentra En el municipio Miranda En Coro Estado Falcón Yo estoy pendiente De ir a Coro Compañera Estela Lugo Usted sabe Que quiero visitar A mis familiares Que tengo muchas décadas Que no visito O década y media Que no visito Allá Donde nació Mi padre Nicolás Maduro García Y donde están Mis raíces Por el lado De los maduros Estado Falcón Llegaron por la vía Aruba Curazao Holanda Mi abuelo Era holandés Y el otro día Vi a mi tía De 89 años Tenía mucho tiempo Que no la veía Nos pusimos a llorar Cuando nos abrazamos Porque recordamos A mi padre Que murió en el año 89 En un accidente de tránsito Casi desde esa época No nos veíamos De verdad Así juntos Nos habíamos saludado De lejos Adelante compañero Jorge Arriaza En Coro Muy buenas tardes Presidente A las 4 y 20 Estamos aquí Como bien lo dice En el estado Falcón En Coro En su casco histórico Hemos visto En este gobierno De eficiencia En la calle Entre otras cosas Como este hermoso Casco histórico De Coro Desde aquí Del centro Hasta la vela Patrimonio cultural De la humanidad Ha sido mantenido Bueno Por la revolución Bolivariana Por el gobierno Revolucionario En todos sus niveles Aquí me acompaña La gobernadora Estela Lugo De Montilla Aquí está también El diputado Jesús Montilla Me acompaña El ministro Mayor General Eber García Plaza Ministro de Transporte Aéreo Y Acuático Y me acompaña El compañero Adrián Adrián Robles Que es vocero De su consejo comunal Vocero de patrimonio Tiene 23 años Dedicado Al tema del patrimonio Aquí en el casco Histórico De Coro Y por supuesto Aquí están Bueno Los alcaldes Las alcaldesas Y el pueblo El poder popular Organizado Los consejos comunales Los voceros Del poder popular Presentes En este gobierno De eficiencia en la calle Podemos decir Presidente Bueno Que no El estado Falcón Llegó el premio En cuanto a actividades Realizadas ¿No? 92 inspecciones 49 asambleas Y 30 actividades De gestión De gobierno Además Bueno Se aprobaron 114 compromisos Nosotros le hemos dicho Al pueblo De Falcón Y a todos los pueblos Que hemos visitado Nosotros vinimos A Falcón Bueno Tres oportunidades Estuvimos el primer día En Sumurucuare Una Un sector Un sector muy humilde Aquí mismo En Coro Bueno Y donde estuvimos Recorriendo Casa por casa Estuvimos Bueno En casos críticos Que ameritan Bueno Intervención inmediata De cualquiera De cualquiera de las instancias Del gobierno Y allí se decidió Gracias también Al ministro Ricardo Molina La gobernadora Bueno Aprobar en estos compromisos El lanzamiento Del plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor Allí en Sumurucuare Allí hay zonas de riesgo Allí hay una quebrada Allí hay cables De alta tensión Bueno Y fue además Una experiencia Muy hermosa Luego estuvimos Inspeccionando El parque eólico De Paraguaná Que construyó Bueno PDVSA Y vimos allí Esos 76 Aerogeneradores Que ya están Bueno En construcción Ya están Más de la mitad En funcionamiento Bueno Y están aportándole ya Al sistema integrado Eléctrico nacional Bueno Y es energía limpia Energía bueno Que no contamina Nuevas tecnologías En ese caso Un acuerdo Con España Estuvimos también Con la gobernadora En ¿Cómo se llama la empresa? Gobernadora Funda Fundaregión Que es una empresa De la gobernación Donde se hacen Insumos para la construcción Concreto Cemento Donde hacen bloques Ecológicos Vialidad De verdad Una experiencia Muy hermosa Estuvimos en Amuay Presidente Visitando las zonas Que fueron afectadas Por esa terrible explosión Del 25 de agosto Del año pasado Todos recordamos El dolor De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Ante aquellas circunstancias Suspendió La campaña electoral Y puso a su equipo De gobierno Bueno Desde el vicepresidente El presidente De PDVS Y ministro de energía Todos Bueno A la disposición Del pueblo allá De Amuay Y de Paraguaná Dispuestos Dispuestos a Solucionar una situación Tan compleja Y ahí estuvimos Y vimos la realidad No sabemos Cuántas viviendas Cuántas Más de 800 viviendas ¿Verdad? 840 y tantas viviendas Entregadas a las familias Bueno Que perdieron su vivienda Por completo Pero también vimos Como se Arreglaron los techos Las paredes Una intervención Muy importante Gracias Al gobierno revolucionario Al comandante supremo Hugo Chávez A PDVS A la nueva PDVS Bueno Que asumió Su responsabilidad Y ahí tenemos Que seguir trabajando Ya estamos Con el alcalde Con Pepe Iglesias La gobernadora Y hay mucho que hacer también Y hoy estuvimos En el casco histórico De coro También estuvimos En una comunidad En la Florida ¿Verdad? Esta mañana Haciendo una asamblea En un espacio Que va a ser Para el movimiento Por la vida y la paz Donde vamos a hacer Una cancha Un centro Por la vida y la paz Donde hay cultura Donde hay deporte Donde hay futuro Allí estuvimos Esta mañana Y estamos viendo Algunas imágenes Presidente Bueno Eso fue toda una experiencia Hermosa Compartir con los niños Con las niñas Esos son espacios Que vamos a recuperar Ahí estaba El campeón Ex campeón mundial De boxeo Arambulet Noel Arambulet Estaba con nosotros Allí estuvo practicando Y él va a estar Al frente De todo el aspecto Deportivo De esa cancha Por la vida Y por la paz Le devolvemos el pase Presidente Para cualquier Pregunta Y para los anuncios Adelante Presidente Gracias camarada Chávez vive Chávez vive Chávez vive y vive Oyeron Ustedes saben Que para que Chávez viva Allá hay un libertador Mira Apareció el libertador Hecho niño Ven para acá Ven Mira Hijo de obrero Tráelo ahí cargado Hijo de un obrero El libertador Hecho niño Como son nuestros niños Y niñas Libertadores Y libertadores Y libertadoras Mira con su patilla Camarada libertador Venga para acá Coño pero es alto ¿Ah? Ya tienes tú Ocho años No, no Pero eres gigante Mira ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Gabriel Gabriel ¿Y dónde vives? En Tamaca Tamaca Aquí mismo en Tamaca ¿Y quién estaba ahí contigo? ¿Tu papá? ¿Ah? ¿Ese era tu papá? ¿No? Mira ¿Y este uniforme Libertador? ¿Desde cuándo lo usa? Dese mucho tiempo ¿Verdad? ¿Y tú declamas algo El libertador? Sí ¿Qué declamas? Lánzate pues Mientras que la negra Matea Me tuvo que amamantar Me llamaban Simóncito El niño ejemplar Fui ese niño Que sueño Muchos sueños Sueños Que se hicieron realidad Volando Volando Como paloma Consigne Me ilustre libertad Bolívar Es mi apellido Y libertad nacional Es el yugo español Convirtiéndome Ilustre Ilustre Y libertador Yo Simón Antón De la Santísima Trinidad Bolívar Para su blanco Padre La Patria Capitán General De los ejércitos Y libertador De Venezuela Perú Colombia Bolivia Y Ecuador Le damos La más calurosa Bienvenida A nuestro Presidente Nicolás Maduro Este tremendo uniforme Un aplauso A Gabriel A Bolívar Hecho niño Que saben Por eso es que esta revolución Se ha sembrado profunda En el alma nacional Nuestro comandante sembró Al Bolívar resucitado En los valores De la patria entera Por eso es que esta derecha Apátrida Puede ir a Washington A buscar apoyo Para tratar de derrocar la revolución Para tratar de acabar Con la revolución Pero ni con Washington Ni un millón de Washington Podrán Con la conciencia De millones de niños Bolívar Que tenemos aquí Y de la patria Bolívar El pueblo Bolívar Muchas gracias A Gabriel La seriedad Con que él asume El amor Al padre de la patria Bueno y fíjense Nosotros No hay un lugar Donde nosotros vayamos Donde no aparezcan Los niños y niñas Con su uniforme De la patria Y declamando Haciendo teatro Con aquella facilidad Inteligencia Con aquella plasticidad En el hablar En el actuar Es una generación Virtuosa Realmente Gigantescamente Virtuosa Tenemos el otro pase Que vamos a hacer A el Yaracuy Allá está Ya les voy a decir Donde está aquí Los datos Compañeros Tenemos en el Yaracuy Ahí Lara Está Y Yaracuy ¿Cómo? No, no Yo quiero el Yaracuy Bueno Están haciendo La conexión Ahora con Yaracuy Porque tenía otro pase Mientras tanto Bueno Querido Jorge Arriaza Vamos a hacer Anuncios Simultáneos Aquí en el Estado Lara Se desarrollaron 124 actividades Hasta el cierre De este documento Porque siempre Después del cierre Llegan Las actas De otras actividades 87 inspecciones A distintas obras Esta es una inspección A esta obra Maravillosa Que estamos Haciendo Con la República Islámica De Irán Trabajadores Trabajadoras 4.032 Apartamentos De este desarrollo Urbanístico Que vamos a llamar El Barrio Aves De Yucatán Un barrio Popular Un barrio Para vivir Con dignidad Hay que rescatar El concepto Del barrio El barrio Es donde vivimos Con dignidad Con amor Donde somos Hermanos Y hermanas ¿Verdad? Así que Aquí vamos Dicen que Con un 40% De avance Ustedes pueden observar Toda la maquinaria Hay 2.682 apartamentos De 85 metros cuadrados Una sabana Tres habitaciones Dos baños La sala Comedor La cocina El lavandero 1.344 apartamentos De 68 metros cuadrados Que ya es grande Un apartamento De 68 metros De dos habitaciones Un baño Una sala Una cocina Y un lavadero Una cosa De calidad Nueve simoncitos Nueve simoncitos Siete canchas deportivas Una escuela primaria Con gimnasio Un liceo Con gimnasio Un hospital Dos bibliotecas Dos centros culturales Tres canchas múltiples Ocho parques infantiles Su estación de policía Una estación De defensa civil Cuatro locales productivos Había que ver Cuando decimos productivos Que van a producir Y dos centros Comunales ¿Por culpa de quién? ¡El padre! Bueno compañero A cuidar Esta ciudad ¿No? Cuatro mil Apartamentos Quiere decir Que aquí van a vivir Veinte mil personas Por lo menos Por lo menos Veinte mil Compatriotas Dignamente Y el día Que lo estemos inaugurando Dentro de unos Seis, ocho meses Aquí estará La bendición De Chávez Vendremos a inaugurarlo En su nombre Por él y en él Vendremos Quisimos venir aquí A esta obra Del norte Del municipio Irribarren Al norte De Barquisimeto Cuando venimos Por la carretera A la autopista Se ve todo Barquisimeto Allá Extendido Hermoso Barquisimeto Un saludo Al pueblo Hermoso Y noble De Barquisimeto Estamos en Diálogo Bolivariano Diálogo Bolivariano Es un instrumento Comunicacional Del gobierno De calle Ya llevamos Dieciocho Diálogos Bolivarianos En Cincuenta días Porque estamos Acelerando La revolución La forma De Superar Y derrotar La conspiración Imperialista De los Estados Unidos Contra Para nuestro Pueblo Y de la derecha Fascista Es acelerar La revolución No es Pararla Y menos Retroceder Aquí nadie Vino Ni a parar Ni a retroceder La revolución Yo vine Y el comandante Me dejó Para acelerar La revolución Socialista Del siglo Veintiuno Venezolano La revolución Popular De Chávez Para eso Hemos venido Para eso Estamos todos Y todas Para hacer La revolución No un Gobiernito Que medio Gobierne No Revolución Revolución Poder Popular El gobierno Es un instrumento De la revolución Del poder Popular Electo Democráticamente Pero el gobierno Es el principal Instrumento Que tiene el pueblo Para hacer la revolución Hay que tener Claro los conceptos No confundirnos Entonces Fíjense ustedes Veintidós Asambleas Y quince Actividades De gestión De gobierno Que llamamos Que son inauguraciones Etcétera Ciento veinticuatro Actividades Camaradas Ciento veinticuatro Ciento veinticuatro Actividades En seis días Desde el día Desde el día que yo vine Aquí A la Universidad Politécnica Territorial Andrés Luis Blanco Ah Que tuvimos Esa jornada Tan bonita Que fue el día Que Sin mal no recuerdo Compañera María Cristina Iglesia Ministra Del poder Popular De los Trabajadores Y trabajadoras Fue el día Que llegamos Al acuerdo Con los Profesores Universitarios Los Trabajadores Y los Empleados Ustedes saben Que la derecha Persiste En el intento De hacer perder El año Escolar A los Estudiantes Al quince Por ciento Debemos Tener Claro Del cien por ciento De los Estudiantes Universitarios Del país El ochenta y cinco Está terminando Su semestre Bien Su año Y están graduándose Más de veinte y pico De mil Están graduándose Felizmente Se están graduando Yo gradué De unas médicas Y médicos Hace unos días atrás El quince por ciento Apenas Que son las universidades Que dirige la derecha Ellos se han empeñado En pararlas Que no haya clases Y que los muchachos Pierdan las clases Pierdan el semestre Y no se puedan graduar ¿Qué les parece a ustedes? Ellos dicen Que van a derrocar A Nicolás Maduro Porque es un burro Es un bruto Dicen Me dicen así Me dicen Maburro A ustedes se ríen ¿Ve? Maburro Me dicen Bruto Suena Suena sabroso ¿Verdad? Yo me dicen Bruto Bueno este bruto Que está aquí Tiene un pueblo Y vamos a hacer La revolución A pesar de ustedes Burreguecito Cifrinito Aunque hay Cifrinos patriotas Existe el frente De cifrinos Y cifrinas Patriotas Y revolucionarios Yo no voy a decir Quien es el secretario General Porque la otra vez Se molestó conmigo Yo si sé Algunos de sus militantes Jessy Chacón Escamillo Es un secretario Ideológico Por lo menos Pero bueno Todo el cifrino Patriota Bienvenido Y la cifrina Bienvenida Para acá Ah mira Y hay una Entonces ellos Dicen Yo soy un Bruto Pero lo cierto Es que El odio La obsesión De esta gente Los va a llevar A hacerle perder El año escolar A estos muchachos No tienen excusa Que es que Falta presupuesto Mentira Yo tengo garantizado El presupuesto Completico Hasta el último Día de este año Y para el otro Año Y para el otro Y para el otro Y para el otro Presupuesto para la educación Universitaria Pública y gratuita Está garantizado Escúchese bien Oído Pública Y gratuita Ellos saben Que es así Ahora Ellos no quieren Que le metamos La lupa A los gastos A la administración Del presupuesto Le estamos pidiendo Cuenta Estamos citando A los rectores Uno por uno Venga con su administrador Y dígame Que ha hecho Con el presupuesto Del año 2010 2011 Y 2012 Y 2013 También Porque esos son Platas De la República Ajá Dicen presupuesto Es falso Que los derechos Laborales Y esto No Señoras y señores Los trabajadores Los trabajadores Los obreros Los empleados Aquí hay trabajadores Y obreros La mayoría Somos obreros Algunos somos obreros Civiles Y otros obreros Militares Pero al final Es lo mismo Es la misma patria Obrera La patria Obrera Ustedes saben Un solo ejemplo Y yo le voy a la palabra A María Cristina Ahora Para que también Nos haga algún comentario Porque ella personalmente Con nuestro ministro Pedro Calzadilla Ha estado en las mesas De conversaciones Con los representantes Verdaderos De los profesores Universitarios De los empleados De los obreros Etcétera Miren ustedes Teníamos un rezago De salarios En las tablas Tabuladores De varios años El comandante Chávez Me dijo a mí El año pasado Atiende eso Nicolás Bueno Después vino La enfermedad Del comandante Y algunas cosas Se nos retrasaron Pues Nosotros estábamos Dedicados a atenderlo Y a llevar La situación Del país Así que una de las primeras Decisiones que tomamos Después de ganar Las elecciones Fue instalar La reunión Normativa Laboral Como lo establece La ley del trabajo Con todos los sectores Por primera vez Oído al país Oído lo que voy a decir Por primera vez En la historia De las universidades Del país De las universidades